Muchas gracias, señor presidente. Mariola, La Concordia, Sierra Martés y tantos otros nombres. Han quedado reducidos a esto, a cenizas. Alguien me hablaba el sábado de las flores grises de la Mariola. Y hemos oído del Gobierno dos palabras, imprevisible e inevitable. Lo mismo que oímos del Gobierno valenciano del Partido Popular con la tragedia del metro. Pero tranquilos que hoy no voy a hablar de imprevisión, en un año especialmente seco, ni de la tardanza en actuar, ni de la descoordinación, ni de los recortes brutales en brigadas y autobombas. 31 brigadas menos y 17 autobombas menos, 380 brigadistas menos. Hoy quiero hablar de otra cosa. El sábado estuve en La Mariola. Estuve hablando con bomberos, con forestales, con masoveros, con la gente que está en la montaña todos los días, que la conoce y que la vive. Y hoy quiero hablar de prevención. Justo lo contrario de imprevisión. El ministro hablaba ayer de 90 millones en pérdidas. Y la semana pasada hablaba que en el incendio de Cortes, cada 15 segundos se producía una descarga. Cada descarga nos cuesta entre 600 y 900 euros. Quiere decirse que si el ministro tenía razón, cada minuto se descargaban 2.400 euros. ¿Cuánta prevención se hubieran podido hacer con cada descarga de 600 o 900 euros? ¿Cuánta prevención se hubiera podido hacer con 90 millones? Solo en el 1994, en el país valenciano, se quemaron 138.000 hectáreas. Los incendios de este año han afectado, en la mayor parte, a superficies en regeneración quemadas a principios de los 90. Incendios y bosques donde no se ha producido ninguna actuación en prevención en estas masas forestales. ¿Cuántos miles de millones nos hemos gastado en extinción en los últimos años? ¿Cuántos en prevención? Actuar para prevenir cuesta 1.500 euros por anegada. ¿Cuánto trabajo se hubiera generado con ese dinero? ¿Cuántos jornales? Es cierto que los incendios forestales son un fenómeno inherente al clima mediterráneo. Y que sería una ingenuidad pensar que pueden ser erradicados. Pero cuando aparece un incendio del 30-30-30, que dice el conseller o algún diputado del Partido Popular, sería deseable que no se quemaran las montañas y los bosques del nunca. Las montañas y los bosques del nunca son los que, pese a haberse quemado ya anteriormente o a encontrarse en zonas de alto riesgo, nunca han tenido ningún trabajo planificado y serio de silvicultura. Los que nunca han tenido un plan de pastizal, los que nunca nadie se ha preocupado por la agricultura tradicional, los que nunca se ha incentivado la labrada, los que cuando tenían una urbanización próxima nunca han tenido un plan de defensa contra incendios. En definitiva, ordenar un territorio desordenado, pero la eficacia de las medidas que se han de aplicar no pueden depender de la voluntad de los gobernantes de una sola legislatura, sino del mantenimiento de estas medidas a lo largo de periodos muy largos, a través del consenso. Desde luego, consenso, una palabra que ustedes, los parlamentarios del PP, desconocen de forma rotunda. Muchas gracias.